Esta niña, el supuestamente violadorete, me la tenía atada, diciéndome que se la bajara su panty, que le enseñara su parte, y que si no se la enseñaba, él la iba a matar a golpe. Ella iba pasando por el frente de la casa de él, él la llamó y ella no quiso ir, él la jaló por los brazos y la entró a la casa. Es una niña que es menor de edad, yo quiero justicia, yo no quiero dinero, yo lo que quiero es justicia. Eso fue el día 5, creo que fue de este mes, donde necesitó las colinas. Y yo lo que quiero es justicia, yo lo que pido es justicia, porque si aquí hay justicia, yo necesito justicia, porque es un viejo ya, de mayor de 50 años de edad, y así como me le sucedió a mi hija, le puede suceder a cualquier otra niña, por el cual es un hombre que nunca ha tenido mujer en su vida, y nunca, no tiene nada que perder, simplemente que hacer daños a niñas menores de edad. La niña mía tiene 6 de año.